Creo que debemos empezar en primer lugar felicitando a este rally, el principal rally de Canarias, por llegar a los 40 años, por llegar a la 40 edición. Eso es casi, la mayoría de las veces, más de media vida, y por tanto no es sencillo llegar a 40 años de existencia, gracias al esfuerzo de tantos durante estos 40 últimos años. En segundo lugar hay que felicitar también a este rally, el principal rally de Canarias, porque después de tres años entra en el circuito de la FIA European Rally Championship y por tanto es un escalón más para volver a ser uno de los principales rallies del mundo. Y por tanto, ante ello también exige de todos un esfuerzo mayor. Desde ese punto de vista y como responsable del Instituto Nacional de Deportes hemos tenido múltiples reuniones con el promotor y ha encontrado siempre las puertas abiertas y la sensibilidad de que estamos ante uno de los grandes eventos de Canarias. Desde el Instituto Insular nosotros tenemos 16 grandes eventos en la isla. De todos ellos, el que recibe una aportación mayor, un esfuerzo mayor del Cabildo, en este caso el Instituto Insular de Deportes, de los 16, como colaborador, es este rally, el principal rally de Canarias. Y lo hacemos gustosamente, porque queda fuera de toda duda que estamos ante una prueba deportiva transversal en la isla, que afecta a los 21 municipios, que tiene una repercusión internacional fuera de todo orden y sobre todo, lo acaba de decir también Pedro Quevedo, porque está metido en el tuétano y en las entrañas de la Sociedad Gran Canaria, que no podría tener un día normal o un año normal o un devenir normal si no existe su rally anual, el principal rally de las Islas Canarias. Como consejero de Obras Públicas y responsable de carreteras, creo que también llegamos en tiempo y forma a este rally. Mañana, concretamente, se abrirá el tramo entre el pintoresco y hermoso pueblo de Timizas y Santa Lucía, con un gran esfuerzo que hemos hecho exclusivamente desde el Cabildo, medio millón de euros, tramo importantísimo para el rally, como también la vía de Senovio del Valero. Y acabo diciendo que 40 años, bastante, pero creo que este rally goza de buena salud. Para que esa buena salud perdure, creo que hay que hacer un esfuerzo y una reflexión de todos, de los patrocinadores, colaboradores y de las administraciones públicas. Que ninguna dé un paso a un lado. Que caminemos todos firmemente diciendo, demostrando y dando fe de que creemos realmente que este es el principal rally de Canarias, es uno de los principales rallies en el futuro inmediato del mundo. Gracias. Desde luego, lo que sí quiero es expresar, ya lo decía el consejero de Deportes, el apoyo decidido del Cabildo Insular de Gran Canaria a este rally. El equipo organizador, lo cuenten siempre, como hemos hecho y como decían desde el primer momento, con el apoyo de esta institución. Por varias razones, no se ha apuntado mucho aquí, pero hay una que me parece muy importante también, es porque genera actividad económica y por eso están los empresarios. A veces que nos hemos sentado con ellos para hablar de temas, hemos incidido en muchos temas importantes para Islas de Gran Canaria porque genera actividad económica. Es muy importante porque cumple con las expectativas de unos aficionados que quieren el rally, que aman el rally y que hacen de esta actividad deportiva uno de esos referentes en la isla de Gran Canaria, por eso también. Y desde luego, porque proyecta la imagen exterior de Gran Canaria. Porque tenemos además, yo creo que en estos momentos, la suerte de estar en la primera división de tantas cosas. En la del rally, y en este fin de semana estuvimos en la del fútbol, en la del baloncesto, en la del carnaval y hasta la del tiempo que nos hizo pasear las imágenes de la cumbre de Gran Canaria por distintos rincones de España y de Europa. Por lo tanto, esto también, desde luego, es muy importante para todos nosotros porque proyecta Gran Canaria y proyecta, digamos, lo que queremos hacer llegar al mundo sobre los valores de esta tierra. Gracias, por lo tanto, a Luis, al comité organizador y, como decía, el presidente de la Confederación de Empresarios, a todos los hombres y mujeres de la empresa Canaria que rima el hombro también para hacer posible este evento deportivo. Desde luego, muchas gracias a la FIA también por creer en el comité organizador y por creer en el proyecto, por creer en Gran Canaria en definitiva, en la sociedad Gran Canaria como capaz para sacar adelante un rally como el de Islas Canarias. Esto es una fiesta y yo no quiero de verdad añadir ninguna sombra sobre la fiesta que estamos teniendo hoy entre todos nosotros. Pero yo sí quiero decir algo. Yo he tenido algunas críticas en esta isla porque he defendido que Gran Canaria tiene que ir con el pabellón de Canarias a las ferias de turismo. Lo que tenemos que ir unidos, que tenemos que apostar por una imagen única de Canarias, respetando las singularidades de cada isla. He recibido alguna crítica, aunque yo creo que el conjunto de la sociedad, desde luego los empresarios, nos han apoyado en el patrón del turismo. Yo creo que eso hay que hacer. Pero por eso me siento con mayor libertad para decir que el gobierno de Canarias se tiene que implicar en este acto. O sea, no se puede tener en asco a la organización presentando un acto, corriendo en los próximos días y no sabemos con cuánta financiación se va a contar para este evento. Por lo tanto, yo pido, como se ha dicho aquí en distintas ocasiones, que es necesario que cuanto antes se confirme esa voluntad de aportar y realizar el mismo esfuerzo, por lo menos, que el que realiza el cabildo insular de Gran Canaria. Mire, porque si no, no puede ser así. Y nosotros ya se lo hemos dicho a los promotores. Si el esfuerzo se hace en esta isla, y lo hacen los empresarios de esta isla, y lo hace el cabildo insular de esta isla, desde luego el rally se tendría que llamar de Gran Canaria. Y tenemos que defender esa propuesta si no conseguimos que arrimemos el hombro todos y que aportemos todos lo que tenemos que aportar para sumar esfuerzo y hacer posible que este sea un evento importante para Canarias, pero que tiene su origen en Gran Canaria. Y lleva siendo así desde hace 40 años. Proyecta la imagen de Gran Canaria, pero también la del conjunto de Canarias, como estaba diciendo el viceconsejero. Por lo tanto, mucha suerte, muchos ánimos. De nuevo, insisto, cuenten siempre con la colaboración del cabildo para estas y para otras ediciones. Es muy importante para la actividad deportiva, para los aficionados, para la proyección, para la economía. Es importante para la autoestima del pueblo Gran Canaria. Muchísimas gracias. El gobierno de Canarias considera un honor estar hoy aquí. Y eso significa que nosotros estaremos hoy, estaremos mañana, si podemos y todo va bien, seguiremos el año que viene, seguiremos el siguiente. Y resolveremos conjuntamente con el cabildo, porque es lo que nos ha transmitido su presidente, resolveremos todo lo que tengamos que resolver para que esa relación sea efectiva y para que sigamos todos adelante. Eso en primer lugar, porque yo creo que era obligado decirlo, y lo digo en nombre del presidente, no solo en el mío propio. En segundo lugar, me parece que, lo hemos dicho más de una ocasión todos, el valor que tiene para la marca Islas Canarias de un evento de estas características es inmenso, nos posiciona. Al final, la batalla que tenemos como marca es que cuando un señor esté en Londres, cuando un señor esté en Alemania, una señora esté en Noruega y piense, ¿dónde voy a pasar este año las vacaciones? Diga, Islas Canarias. Y esto es lo más importante para nosotros, porque es de donde al final conseguimos nosotros una parte muy importante de nuestro PIB. Pero también quería señalar otro tema que pocas veces hablamos de él, que es como en una prueba tan exigente como esta, los canarios y las canarias demostramos que sabemos trabajar y sabemos trabajar bien. Y eso es importante para todos nosotros, porque primero, nos da el orgullo de nuestra identidad como canarios y como canarias, y en segundo lugar, le contamos al resto del mundo que en nosotros se puede confiar de manera permanente. Yo no sé, don Luis, si es más fácil ir a 160 en un tramo o lidiar con nosotros, que tiene que ser un verdadero disparate, pero mucha suerte a todos. El final de 10 pruebas en su calendario es un calendario muy reducido y por eso son muchas... Y en esta ocasión el propio organizador de la ERC ha querido que Canarias vuelva a este calendario y está dentro de este certamen. Eso nos da una idea del nivel que tiene a día de hoy. Pero sin duda hay que destacar un aspecto y es que vamos a tener 18, tanto en el ERC como en el WRC2, 18 vehículos, 19 R2. O están presentes los cuatro vehículos que están a día de hoy. Lo veíamos en las imágenes de ese pequeño resumen de unos minutos con las imágenes más espectaculares. No solo dos victorias en el apartado continental, sino que además es que bien se ha inscrito en esta prueba, va a defender portándose número uno a partir de la primera cita. Podría haber corrido este año WRC2. El final de 10 pruebas en su calendario es un calendario muy reducido y por eso son muchas... Y en esta ocasión el propio organizador de la ERC ha querido que Canarias vuelva a este calendario. Está dentro de este certamen. Eso nos da una idea del nivel que tiene a día de hoy. Pero sin duda hay que destacar un aspecto y es que vamos a tener 18, tanto en el ERC como en el WRC2, 18 vehículos, 19 R2. O están presentes los cuatro vehículos que están a día de hoy. Lo veíamos en las imágenes de ese pequeño resumen de unos minutos con las imágenes más espectaculares. No solo dos victorias en el apartado continental, sino que además es que bien se ha inscrito en esta prueba, va a defender portándose número uno a partir de la primera cita. Podría haber corrido este año WRC2. Gracias.